No cabe duda que en WWE han ocurrido momentos realmente choqueantes, sin embargo, ¿qué pasa cuando hemos sido testigos de momentos que se escapan de lo normal? Esos momentos que nos han dejado con la boca abierta y pensando si realmente pasaron, aunque a veces claro, hay momentos que dejan mucho que desear. Bueno, es por eso que hay veces que WWE ha ido más allá de lo normal y ha querido hacer momentos que realmente nos dejen pensando. Así que por ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 5 momentos perturbadores en WWE. Número 5. La brutalidad de JBL. El 14 de julio del año 2008, Monday Night Raw tuvo como main event a Crime Time y John Cena vs Cody Rhodes, JBL y Teddy Biasi. La lucha llevaba más de 10 minutos cuando de repente JBL decidió atacar a Cena y terminar la lucha de una manera vía descalificación. Sin embargo, todos pensábamos que la lucha terminaría ahí. Pero no, JBL invitaba a John Cena para que lo siguiera al backstage. A Cena no le quedó de otra que seguir a JBL para poder darle la paliza que él tanto quería. Sin embargo, el ambiente en el backstage se volvió todo extraño. JBL desaparecía por algunos minutos y al pasar un rato John Cena se vio buscando a JBL en el estacionamiento de la arena. JBL aparecería de repente y lo castigaría con un fierro. Posteriormente lo acomodaría en la parte baja de un auto y él seguiría a subir a otro automóvil para irse con todo contra John Cena. No miento, la arena en ese momento quedó en silencio. Aunque en realidad era muy pero muy difícil que todos creyéramos en esto. Pero debo de decir que en esos años varios dudaron de si esto era real o no, incluido yo. Número 4 Con los bebés no se debe ser cruel El triángulo amoroso entre Kane, Lita y Snitsky es uno de los peores triángulos amorosos en la historia de la lucha libre. Sí, así mismo, con todas sus letras. Tanto Snitsky como Kane eran personajes sumamente fríos y nunca a ninguno de los dos se le vería como extremadamente enamorado. Y mucho menos un tanto romántico con Lita. Sin embargo, ese no es el motivo por el cual esta historia parece ser irreal. Se suponía que Lita ya estaba embarazada. Sin embargo, seguía interfiriendo en las luchas y poniendo riesgo su cuerpo. Esto hizo que los fanáticos sospecharan de inmediato que todo esto era falso. Pues Lita de hecho en un momento terminó cayendo con Kane sobre ella en medio del ring. Todo esto después de un silletazo de Snitsky. Se dijo que luego de esa caída junto con Kane, Lita perdió al bebé y lo tuvo que abortar lamentablemente. A esa altura, los fanáticos ya no creían en nada. Mucho menos cuando Snitsky fingió aparecer con un bebé en brazos y lo lanzó a la multitud. Molestando a Lita por la pérdida del bebé. Si esto hubiese sido real, jamás WWE hubiese permitido que se burlaran de una superestrella por perder a su hijo. Pero esa sería tan solo una de las burlas. Ya que las burlas hacia Lita por la pérdida de su bebé estarían por todas partes. Y la verdad, los fanáticos sentían esta historia muy artificial. Número 3. No juegues con fuego El 24 de febrero del año 2000, Kane se enfrentaba a Chris Benoit en un programa más de SmackDown. Durante la lucha, aparecería Tori. Quien más allá de distraer a Kane, aprovechó de darle una gran bofetada a Paul Verer. Chris Benoit vino en defensa de Tori, pero el monstruo rojo apareció para defender a su padre. Tori fue subiendo cada vez más rápido para llegar a la parte alta del escenario. Fue en ese momento en que X-Pac apareció con un lanzallamas impactante. Todos pensaban que solo lo ocuparía para amenazar y asustar a Kane. Pero no fue así. Le lanzó fuego en la cara a Kane y toda la arena quedó bastante impactada. Pues en los años 2000, nadie podía creer lo que estaba viendo. Y Kane tuvo que ser atendido rápidamente para ver el estado de su rostro. Sin embargo, X-Pac y Tori quedaron riendo y se vieron bastante satisfechos con lo realizado. Número 2. ¿Qué pasó con Teddy? Teddy Long pasó de árbitro de WCW a gerente de WCW. Luego pasó de árbitro de WWE a figura de autoridad en el aire de WWE. Precisamente como gerente general de SmackDown. Muchos de sus segmentos de la Ruthless Aggression era son vergonzosos si miramos hacia el pasado. Era un personaje bastante extraño. Pues pese a ser un gerente general, siempre llegaba bailando al ritmo del rap. Teddy llegó a ser bastante querido por el público. Sin embargo, en una historia en la que se suponía que él debía casarse con Crystal Marshall, Teddy Long sufrió un infarto durante la ceremonia de la boda. Si bien hubieron personas del público que no sabían que estaba pasando, para la gran mayoría todo se sintió como una telenovela en la que nadie creía. Era tan irreal y difícil de no sonreír para los fanáticos a pesar de la gravedad de la situación. A Teddy Long no le quedó de otra que regresar posteriormente a SmackDown luego del infarto. Obviamente, la historia junto a Crystal Marshall fue desechada rápidamente por WWE, debido a que nadie creyó en lo que había ocurrido. Número 1. El accidente en vivo La manía del millón de dólares fue un segmento creado por Vince McMahon en WWE. Con este concurso se pretendía que el rating de Monday Night Raw incrementara cada semana. El juego consistía en que cada semana en WWE aparecería una palabra secreta, o más bien dicho, una contraseña. Y la única manera de poder ganar era contestando el teléfono a Vince McMahon y diciendo la palabra secreta. Una jugada perfecta para que todos los espectadores estuvieran atentos a Raw. Incluso una de las personas que ganó el concurso estaba presente en la arena. Pero bueno, aquella vez que Vince McMahon estaba premiando a una persona en vivo, parte de la escenografía comenzó a caer. Vince se notó bastante preocupado, pero continuó adelante. Cuando de un momento a otro, la escenografía en donde estaba parado comenzó a caer. Al pasar unos segundos y sin entender absolutamente nada, Vince miró hacia arriba y la parte alta del stage se vino sobre él. Luchadores que estaban en el ring tuvieron que correr de la manera más rápida posible para intentar poder ayudarlo. Para médicos y asistentes de producción también vinieron a la ayuda. Si bien WWE fue extremadamente lejos con esto, no muchos fanáticos creyeron completamente este segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!